Por otra parte, personal sindicalizado del Poder Judicial de Michoacán, integrante del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo, realizaron un paro de labores este martes de 9 de la mañana a 3 de la tarde, en todos los órganos jurisdiccionales y oficinas administrativas, en exigencia del pago correspondiente a la segunda quincena del mes de julio. El Consejo del Poder Judicial se sumó a esta inconformidad de los servidores públicos y debido a que no se realiza la transferencia de los recursos suficientes para estar en condiciones de hacer frente a la responsabilidad de pago o los trabajadores.